Hombres corcholatas o la mujer corcholata, frente a cualquiera que de acá, de los partidos políticos, postulemos militantes o no, de cualquiera de nuestros institutos políticos, no tienen nada. Los han hecho grandes, entre comillas, con la fuerza de tener el megáfono nacional todos los días, hasta llevándolos a reinaugurar, por cierto, un histórico palacio legislativo que se alojó allí, en Palacio Nacional. Voy a decir de una vez, en el partido tenemos las puertas abiertas, lo hemos señalado, tenemos mujeres y hombres que pueden dar, no solo lo mejor de sí, sino presentar una propuesta. La coalición habrá de construir una gran propuesta sólida, por eso impulsamos los gobiernos de coalición, vamos a trabajar juntos para estar fuertes y sólidos en el 23. Y que tal amigos, amigas, esto lo que escuchábamos, apenas lo decía la coalición de Claudio X. González, que además está, que espumea por la boca este junior empresarial, quien, que su padre, fuera asesor de Salinas de Gortari. Así se unían, ¿no? Así venían hablando de tantas cosas, siempre poniendo las cosas en un contexto totalmente fuera de la realidad, y además, siempre con la cuestión que hay que entenderlo y verlo con mucha claridad y que no se nos olvide. Ellos, su ideología gobernó 80 años este país y nos entregaron muy malas cuentas. Ahora Enrique de la Madrid, que yo pienso que es su carta para el 24, sigue manipulando, mencionando la palabra futuro, así lo decía su padre cuando fue presidente, Salinas de Gortari, Zedillo, y esto es la cuestión que comentamos, que nuestro presidente de la república, por eso mandó la iniciativa, él la mandó, nadie del PRI, nadie del PAN, nadie del PRD. Y ahora, fíjense cómo hacen suya una cuestión, que curiosamente esto, hay que tener también en cuenta, que Laida Sanzores, quien vino publicitando esos audios que son bastante claros de Alejandro Moreno, con varias de sus tranzas, a partir de ese momento, el día de ayer, es cuando el martes de Jaguar deciden, por aspectos legales, no continuar publicitando o hablando de Alejandro, publicitando los audios, hablando de Alejandro Moreno. Escuchen ustedes. La Guardia Nacional no está lista, ni cuenta con la capacidad o la fortaleza para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad. Por ello, propusimos ampliar hasta por cuatro años la presencia, el acompañamiento y la coadyuvancia para no desamparar a las familias mexicanas con el apoyo del ejército. No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, no le podemos regatear al pueblo de México la seguridad que les aporta la presencia del ejército en sus ciudades, en sus comunidades y en todos los rincones de este país. Dado este anuncio, y que obviamente que estas son no decisiones que provengan de este partido, menos de este partido, estas son cuestiones que realmente se determinaron en este gobierno legítimo. PAN y PRD suspenden temporalmente alianza con el PRI. Esto es oficial. El PAN y el PRD anunciaron la suspensión temporal de la alianza con el PRI en un comunicado conjunto dirigido a la opinión pública, firmado por los dirigentes de ambos partidos Marco Cortés y Jesús Zambrano, emitido antes de la conferencia de prensa del líder PRIista, Alejandro Moreno afirma que la propuesta del tricolor de amplificar las funciones del ejército en tareas de seguridad pública, contraviene lo acordado en esta oposición o coalición opositora, o como ahora le llaman, de contención. Así es el anuncio, inclusive el Twitter de Claudio X, el gran jerarca de esta coalición. Dice, la coalición Va por México, BPM, es indispensable para mantener la raya a las aspiraciones del Ejecutivo de destruir al INE, quien ha sido una institución que ya sabemos que ha sido bastante ciega, que no ha venido por la misma vara a estos tres partidos en comparación a todas las suspensiones y multas que le han venido ejecutando a rajatabla a los candidatos o candidatas de Morena. Estatizar la energía y militarizar la Guardia Nacional es indispensable para ganar el Estado de México y Coahuila, es indispensable para lograr la alternancia en el 24, es indispensable, punto. Está realmente espumando por la boca y Claudia Quis González, ahora sí está viendo una realidad mexicana de que las cosas jamás se pueden dar por dadas en este país y mucho menos con ideologías que han estado acostumbradas a mentir, a engañar y a estar traicionando y traicionándose efectivamente y logrando pues este tipo de acuerdos. Será un acuerdo lo que logró Alejandro Moreno para estar accediendo a que el Ejército siga en las calles acompañando y apoyando a la comandancia que va a ser de la Sedena, la Guardia Nacional, aquí en México, escuchemos este mensaje de Alejandro Moreno en la conferencia de prensa del día de hoy. La coalición, la alianza va por México, es un muro de contención a la destrucción de las instituciones. La coalición es mucho más que una acción electoral o legislativa y romperla por esta causa es no darle la importancia a lo que hemos construido, a lo que hemos avanzado y a lo que ha apoyado el pueblo de México con su voto, con su decisión en los procesos electorales. Hay que defender con todo a la coalición y a la alianza, hacer todo lo necesario para que se supere cualquier obstáculo en el camino. Asimismo, llamamos a todas las fuerzas políticas a que se sumen a esta propuesta que ayuda a la respuesta clara e inmediata para resolver un tema que vivimos todos los días. Que con absoluta puntualidad, ni preocupación, ni sorpresa, ante esta iniciativa que contraviene todo lo que hemos venido diciendo y firmando de cada suceso. Pierde razón y sentido, pierde razón y sentido en la coalición que en lo sustantivo, que en el para qué, no está siendo congruente y consistente. ¡Gracias! ¡Gracias!